Salir de esa presión y plantarse en la frontal contraria puede crear mucho peligro, como ahora Cunde ha robado el balón. Toca a Gaby de cara, viene para Frenkie, que John va el líder, va a la central del área. El pase de Rafinha viene para Pedri, Pedri, para el Banducci, que bonito Pedri, 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 ¿qué gol? Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Querido gol! ¡Querido gol! ¡Colazo! ¡Obra de arte puro! ¡Pedrín! Era el 17 y medio de juego de la primera parte. La combinación es antológica. La jugada es sencillamente maravillosa. El pase tras recuperar la Jules Koundé. En el minuto 17 queda la bola en la zona de creación. La pelota para la triangulación rapidísima. De Frenkie de Jomba para Rafinha. De Rafinha para Pedri. De Pedri para Lewandowski. De Lewandowski para Pedri. Encaje de bolillos. Encara Pepe Reina. Y cruza la pelota al fondo de la portería para romper la cerámica. El Barcelona sigue conquistando la liga. Sigue matando la liga. Sigue dominando a Imparable. Obra de arte total. En la cerámica. Marco Pedri y Poter. Villa Real 0. Barcelona 1. ¡Goles para celebrar en la liga!